Bienvenidos a Voto Informado, la sección de Canal Capital que les permite conocer más de los procesos electorales que vive Colombia este 2018. A la hora de ejercer el derecho al voto en las elecciones legislativas, es importante entender qué es una lista cerrada y por qué los partidos políticos deciden optar por esta opción para las elecciones de Congreso. Ese es el tema que trataremos hoy. Veamos. Para votar por los aspirantes al Congreso hay dos opciones. La primera la lista abierta y la segunda la lista cerrada. La lista cerrada, como su nombre lo indica, muestra únicamente la opción de votar por el partido y no la de elegir a un candidato específico. Se les llama cerradas porque el partido es el que decide en qué orden descendente van ubicados los candidatos. Las listas cerradas tienen el propósito de que los partidos se fortalezcan, de que haya una disciplina partidista llamada por su líder que encabeza la lista. Quien esté más cerca de la cabeza de la lista tiene más posibilidades de ser elegido, ya que los votos llegan es al partido y no a una persona en particular. Una vez alcanzado el umbral del primero del listado, los siguientes votos son para el segundo y así sucesivamente. Vota por la lista del partido, no vota en este caso por ningún candidato en particular y se cuentan a nivel del partido los votos, es decir, todos los votos que acumule el partido le van a servir para la repartición de escaños a partir de la fórmula electoral de la cifra repartidora. La lista cerrada puede parecer un poco más sencilla a la hora de marcar el tarjetón, pero es importante que usted entienda más allá de esto por qué un partido toma esta decisión para que así tenga un voto verdaderamente informado. Con las listas cerradas se promueve la elección de una idea colectiva de partido, lo que le facilita el voto a los ciudadanos. Nos vemos en una próxima cápsula de voto informado para que usted tome la mejor decisión. Gracias.